Río Jalavesa es, como bien indican nombres, la que está en la provincia de Alaba. La Guardia, una bodeguita pequeña artesanal donde tenemos 35 hectáreas, de la variedad Tempranillo 100%. Aquí la Jurgo es un crianza, 14 meses en barrica y 12 meses en botella. A copa parada, vemos también una intensidad de color, pero vemos en su ribete, en el ribete, nos indica ya que ha dormido en barrica, vemos que el anillo se va haciendo más largo. El nariz apunta aspecto lácteo, básicamente todo lo que es la fermentación en el primer punto. Vainilla. Agitamos. Lo vemos muy bien integrado, o sea, todo lo que es la fruta, la vainilla y el lácteo. Enboca tiene muy buen emboque. Es largo. Ese aspecto lácteo que teníamos de principio, ahora apunta muchísimo más el aspecto de la vainilla, la madera. Podemos armonizarlo para chatear, básicamente, chatear, tapas elaboradas y productos ya un poquito más hechos, ¿no? Segundo ataque en boca. Nos confirma lo que percibíamos, ¿no? Invitante, goloso, largo y bueno, pues para disfrutar con buena compañía. ¡Salud!